No queremos a nadie aquí adentro, por favor. ¡Vamos a bailar! ¡Fantoche! ¡Cucumbia! ¡Fantoche! ¡Ya llegó la banda de Santa Cecilia! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Vamos a bailar! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Fantoche! ¡Vamos a compraser a Descachonda! ¡Fantoche! ¡Escuché! ¡Fantoche! 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 ¡Venga lo nuevo! ¡Fantoche! ¡Fantoche! Para Fernanda. ¡Cum, cum, cum, ya! ¡Música! ¡Maestro! Otra vez Pa' Lourdes Perdóname 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 Oye, Lourdes Perdóname por ser huevón Perdóname Perdóname Vamos Ya llegó mi chaparrita Perdóname Perdóname Y donde chingote llevaron a ti Fantoche Vamos Fantoche Ajá Fantoche Ajá Fantoche El señor Flago Alonso De Puebla Fantoche Vamos a la Fantoche Fantoche es el número uno Esta noche me pido Fantoche Pichéres de linda Fantoche Esta noche ya llegamos Las sueñas de se desinstalar Su rellita Estrellita Argelita Fantoche Allá Fantoche Perdóname Perdóname Es tu callejón Está mi fracaso No te metas a los tremientos De Mario Grifo De Mario Grifo Porque te metemos Sobromazo Perdóname Más los sábados Para El junior Va a ser el foco y se cocina Fantoche Ajá Porque te quiero Tanto Vamos Bailando Rica Cuata Cuata Llega Diabónico Llega 26 Vado Cinca Y las panchitas Seis Fantoche Donde quiera vamos siempre representamos Para la dictación y de su cifre Perdóname 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 Pasado Pistado El pincete de frente Para quienes Ve llamados a la muerte No te culpaste Para la profi Para el señor de la noche Ajá Cumbia Ajá Cumbia Música Música Maestro Venga el sabor Fantoche El señor Dago Alonso Fantoche La música de Puebla Fantoche Las panchitas de la y el maldito Sfagüe Para la raíz del pequeño El pincete de la y el maldito Sfagüe El pincete de la y el maldito Sfagüe Y se echa como tres kilos de caca Fantoche ¡Fantoche! 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 Cumbia Fantoche Porque de ser guerrero Es decir Fantoche Hoy por eso Te apoyamos Y todas sus noches Y de sus divas del sabor Maltañar Gumerrío Alex Sofío Yanni Juárez Miguel Esta noche es oro Julio María Quiero ser guía Fantoche Cumbia Pachito J Para el gusador Maldito de Spawler Paidier Para el villano Pagador Angelito Fantoche El doname Todos los trece Siempre crece Siempre crece Crece Spawler Están en tu salada Para Perdóname Los hijos de la santa muerte Perdóname Esta noche Van a maquinar Perdóname Fantoche Fantoche No hay corona No hay victoria De la nueva era Ha sido historia El dono Pagador Angelito Contigo Será victoria Y para Hable Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Nos vemos en el próximo video Hasta la vista, amigos